La temporada regular del béisbol de grandes ligas en 2021 llegó a su fin y ya se conocen el nombre de los 10 equipos que tomarán parte en la postemporada. De eso estaremos hablando en los próximos minutos en nuestro canal Notas de Béisbol. Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Con la definición de los juegos de la jornada del 3 de octubre, el último día del campeonato regular que se saldó con victoria de los Yankees de Nueva York sobre el Rey de Tampa Bay y de los Medias Rojas de Boston sobre los Nacionales de Washington, se completaron el grupo de los 10 equipos que pasarán a jugar la postemporada a partir del próximo martes 5 de octubre. Dos dramáticas victorias de Yankees y Medias Rojas dieron al traste con la posibilidad de que hubiese juegos extra el lunes 4 de octubre ante el hecho que los azulejos de Toronto habían ganado su partido, pero con la victoria de Yankees y Medias Rojas quedaron eliminados de la contienda. Entonces, a partir del martes 5 de octubre se alza el telón de la postemporada precisamente con el juego de comodín que protagonizarán Yankees y Medias Rojas. De esta forma dará inicio la postemporada que culminará con una próxima edición de la serie mundial. Veamos entonces ahora cuáles son los enfrentamientos que ya se conocen que se van a realizar en las primeras etapas de la postemporada. La postemporada inicia con los juegos de comodín en el cual los dos equipos que quedaron en los puestos de wildcard en la liga americana y en la liga nacional en un solo encuentro decidirán cuál de ellos pasará a la ronda de los juegos divisionales jugando contra el equipo que tuvo el mejor récord en cada una de las ligas. De esta forma entonces los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston por parte de la liga americana y los Doyers de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis por parte de la liga nacional serán los cuatro equipos encargados de jugar los dos juegos por el comodín de cada una de las ligas. El martes 5 de octubre arrancan las utilidades cuando los Medias Rojas de Boston reciban a los Yankees de Nueva York en el Fenway Park. A pesar de que ambos equipos quedaron con idénticos registros de 92 ganados y 70 perdidos al término de la temporada regular, por el hecho de que los Medias Rojas le ganaron la serie particular a los Yankees 10 juegos a 9, se ganaron el derecho de ser el equipo home club en el juego de comodín del joven circuito. Entonces Yankees y Medias Rojas volverán a escribir un nuevo capítulo de esta larga rivalidad que mantienen estas dos franquicias. El ganador de este juego único entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston se enfrentará a los Reyes de Tampa Bay, quienes fueron el equipo de la liga americana que tuvo el mejor récord en la presente temporada con marca de 100 ganados y 62 perdidos. La serie que en la cual los Reyes de Tampa Bay recibirán al ganador de el juego de comodín iniciará a partir de el jueves 7 de octubre. Esta es una serie de máximo de cinco juegos para ganar tres y en el cual el ganador tendrá el derecho de acceder a la final de campeonato. Los Reyes de Tampa Bay dominaron las series tanto contra los Medias Rojas de Boston como contra los Yankees de Nueva York con idénticos registros. A ambas franquicias le ganaron 11 juegos y cayeron derrotados en ocho oportunidades. Recordemos que tanto los Reyes de Tampa Bay como los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York pertenecen a la misma división este de la liga americana por lo que se enfrentan hasta en 19 oportunidades en el transcurso de la temporada regular. En la misma fecha 7 de octubre también se llevará a cabo la otra serie divisional correspondiente a la liga americana. Será la que protagonizarán los Astros de Houston contra los Medias Blancas de Chicago. Como los Astros de Houston quedaron con mejor récord que los Medias Blancas de Chicago en la temporada regular, se ganaron el derecho de ser anfitriones de tres de la máxima posibilidad de cinco encuentros que compone esta serie divisional que los enfrentará contra los Medias Blancas de Chicago. Efectivamente, los Astros de Houston ganaron en 95 encuentros y cayeron derrotados 67 oportunidades, mientras que los Medias Blancas de Chicago resultaron airosos en 93 desafíos y perdieron en 69 oportunidades. La serie particular que sostuvieron los Astros de Houston contra los Medias Blancas de Chicago en la presente temporada de 2021 resultó favorable para los Astros. El equipo tejano se impuso en cinco oportunidades de los siete desafíos que sostuvieron contra la tropa del sur de la ciudad de Chicago. Curiosamente, este enfrentamiento entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago reúne a los dos managers con mayor edad y más experiencia en todas las grandes ligas. Nos referimos a Deusty Baker, que con 72 años es el manager de los Astros de Houston, que estará enfrentando a Tony La Russa, quien con 76 años dirige la tropa de los Medias Blancas de Chicago. En lo referente a la Liga Nacional, el juego de Comodín está pautado para realizarse el miércoles 6 de octubre. Este juego es el que sostendrán los dos equipos que clasificaron como primero y segundo Comodín del viejo circuito. Los Doyle de Los Ángeles, con extraordinario récord de 106 ganados y 56 perdidos, serán los anfitriones de los Cardenales de San Luis, que pudieron ganar en 90 veces y cayeron derrotados 72 oportunidades. El enfrentamiento particular que sostuvieron durante la campaña de 2021, Doyle de Los Ángeles versus Cardenales de San Luis, resultó favorable para el equipo angelino, quien se llevó cuatro victorias de los siete desafíos que sostuvieron ambas divisas. El ganador de este juego de Comodín del viejo circuito tendrá el derecho de enfrentar en la serie divisional a los gigantes de San Francisco, quienes fueron el equipo de la Liga Nacional que tuvo el mejor récord de todas las divisas de la Liga. Los gigantes de San Francisco, que también tuvieron el mejor récord de todas las grandes ligas, se impusieron en 107 oportunidades en la presente campaña y únicamente fueron derrotados en 55 oportunidades. Las series divisionales de la Liga Nacional darán inicio a partir del 8 de octubre. Como dijimos, serán series al mejor de cinco. El ganador del juego de Comodín, como dijimos, entonces tendrá el derecho de enfrentar a los gigantes de San Francisco en una serie divisional al mejor de cinco desafíos. El primero de ellos se efectuará el 8 de octubre en el estadio de los gigantes, el Oracle Park, recibiendo entonces a el que resulte vencedor entre Doyers de Los Ángeles y Cardenales de San Luis. Los gigantes de San Francisco pudieron ganarle la serie particular a los Doyers 10 juegos a 9, pero extrañamente perdieron el enfrentamiento particular que sostuvieron con la tropa de San Luis. Apenas pudieron ganarle dos de los seis juegos que sostuvieron Cardenales y Gigantes en 2021. Finalmente, el mismo día, 8 de octubre, también dará inicio a la otra serie divisional en el viejo circuito. Será el enfrentamiento que sostendrán los cerveceros de Milwaukee contra los Bravos de Atlanta. Como los cerveceros de Milwaukee tuvieron un mejor registro que los Bravos en la presente campaña al ganar 95 encuentros y perder 67 versus que la tropa de Atlanta solamente pudo imponerse en 88 oportunidades, perdiendo en 73 ocasiones, es que el equipo de los cerveceros será la anfitrión de la serie divisional que les tocará dirimir ante los Bravos de Atlanta en al menos tres de los cinco desafíos que estaría como máximo compuesta la serie. Cabe mencionar que la serie particular que sostuvieron cerveceros y Bravos de Atlanta durante la campaña de 2021 quedó empatada a tres victorias por bando, por lo que este enfrentamiento que de principio pudiera ser inclinándose hacia los cerveceros por su registro en la temporada regular no es tan cierto así ante el hecho que la paridad que sostuvieron ambos conjuntos durante su enfrentamiento particular así lo evidencia. Bueno, de esta manera entonces hemos hecho un repaso sobre los distintos enfrentamientos que ya se avizoran de cara al inicio de la post temporada del béisbol de las grandes ligas en el 2021. Como dijimos, en primer término, los juegos de comodín serán los Medias Rojas de Boston recibiendo el 5 de octubre a los Yankees en Nueva York y al día siguiente, el 6 de octubre, serán los Cardenales de San Luis, quienes visiten a los Doyers de Los Ángeles. Luego, el 7 de octubre, entonces, inicia las series divisionales de la liga americana y el 8 de octubre harán lo propio las series divisionales de la liga nacional. Los ganadores de ambas series divisionales de cada liga, les tocará entonces dirimir quién será el representante de la liga nacional y de la liga americana respectivamente en las series de campeonato. Si les gustó el video, le agradezco que por favor le den un like. Al propio tiempo, les invito a que se suscriban a nuestro canal Notas de Béisbol y que le den a la campanita para ser notificados de nuevos videos como el que acabamos de disfrutar. Soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Hasta una nueva oportunidad.